Todos ahí se estrencieron, ahora que tú vas a hacer Así hay dos o tres, comencemos a adorar Y las cadenas se romperán, se romperán Las cadenas se romperán, se romperán Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando tú le adoras, es cuando tú le adoras Y cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, algo sucede Y a Dios se rey cuando le adoras, a Dios se rey cuando tú le adoras, cuando tú le adoras El enfermo sanará, el caos inolible será, o la unción desesperará, y tu vida fallará El enfermo sanará, el caos inolible será, o la unción descenderá, 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 descenderá El enfermo sanará, el caos inolible será, o la unción descenderá, descenderá El enfermo sanará, descenderá, descenderá Rompe silencio Rompe silencio El tiempo de romper silencio Ya no calles más Rompe, rompe, rompe silencio Comienza a dorar, comienza a dorar Comienza a dorar O porque algo sucede Algo sucede Algo sucede Gloria a Dios El enfermo sanará Y el cautivo libre será Oh la unción descenderá Y tu vida cambiará El enfermo en esta noche sanará El cautivo libre será Oh la unción ya descendió Y tu vida cambiará Pero es cuando tú me adoras Pero es cuando tú me adoras Pero es cuando tú provocas Provoca gloria Provoca gloria Provoca gloria Oh provoca gloria Que se mueve a tu favor Provoca Provoca gloria ¡Viva el futuro! ¡Viva el futuro! That's downs Jesús, aleluya. Pide tu santo, los invito a que se pongan de pie conmigo. Y busquen segunda de crónicas para capítulo 20. Aleluya. Viva Dios, segunda de crónicas, capítulo 20, versículo 22 al 24. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén, gloria a Dios. Mi alma te alaba Jesús. Viva Dios, aleluya. Poderoso Dios. Que vencésimo, rey. Segunda de crónicas, capítulo 20, versículo 22 al 24. Vive Dios. Santo Jehová, te adoramos, rey. Vive Dios, lo tienen todos. Amén, gloria a Jesús. Todavía hay una persona buscándolo, amén. Voy a esperar que todos lo tengan. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Mi alma te alaba Jesús. Hay poder en Cristo. Amén. Vive, vive Dios, aleluya. Aleluya. Segunda de crónicas, capítulo 20, versículo 22 al 24. Capítulo 20, del 22 al 24. Gloria. La palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia de la Pasea lo dice. Amén. Amén. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seil, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seil para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seil, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí hacían ellos en tierra muertos, 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 pues ninguno había escapado. En el nombre de Dios, pastor, que ora por la palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén. Vuelto mal asiento. Confía en Dios y verás la victoria. Aleluya. Aquí hallamos el rey Josafat, el rey de Judá, que aunque no fue un rey perfecto y tuvo sus errores, él tenía algo bien bonito y es que él estaba buscando de Dios. Y al buscarle la presencia de Dios, él tenía el favor de Dios que andaba con él. Y en el capítulo 20 de Segunda de Crónica, encontramos aquí que de repente se levantó una guerra en contra del rey Josafat y el pueblo de Judá. Y se levantaron los Moabitas y los Amonitas y los del monte de Seil en contra de Josafat para hacerle la guerra. Y encontramos, en seguir leyendo en el capítulo, que cuando le llega la noticia a los oídos del rey Josafat, en su humanidad, dice la palabra que él tuvo temor. Amén. Aleluya. Pero Josafat tomó una acción, ¿verdad? Porque una diferencia es un sentir a una acción. Y Josafat tomó una acción que a veces nosotros, como cristianos, se nos olvida tomar. Porque cuando estamos en la prueba, cuando estamos que ya no podemos más, lo primero que hacemos es llamar al vecino. O llamamos al pastor. O llamamos a nuestras mamás, a nuestros papás y decimos, mami pasó esto. O papi pasó lo otro, yo no puedo más. O pastor, ora por mí porque estoy pasando X situación. Pero Josafat no hizo eso, Josafat no fue donde el vecino. Él no fue donde el pastor, él no consultó con nadie, sino que humilló su rostro. Y le consultó a aquel que tiene nuestra solución en sus manos. Dios consultó con aquel que sabía que iba a llegar a tiempo. Dios consultó con aquel que siempre nos libra de toda la maldad. Aleluya. Consultó con Jehová. Y llamó al pueblo entero a un ayuno. Hicieron asamblea y se reunieron como un pueblo para pedirle socorro a Jehová. Y esa es la verdadera actitud cristiana. Que cuando estamos en la prueba, que cuando estamos en el desierto, que cuando estamos a punto de perder los toros, venimos ante la presencia de Jehová. Porque el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. El salmista entendía que solo en la presencia de Jehová podía él tener el alivio, la solución a su problema. Gloria. Eso es parte de confiar en Dios. Es refugiarnos en su presencia. Es entender que aunque las cosas a lo mejor no van a nuestra manera, podemos ver la luz al final del túnel porque confiamos en que Dios abrirá puertas, abrirá caminos. Y mientras estaban orándola a Dios, se levantó. Aleluya. Vive Dios. Gloria al que vive. Vive, vive Dios. Aleluya. Poderoso, poderoso Dios. Aleluya. Se levantó Haciel bajo el Espíritu Santo y dio una palabra de parte de Dios. Y dijo, oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, Rey Josafá. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentréis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, es aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarás junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayes, salís mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Pero qué lindo, ¿verdad? Que Dios siempre nos manda una sierva, un siervo. A veces nos habla directamente para decirnos, yo voy a estar contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Yo te llevo de la mano, no te preocupes si te van a cejar los cupones, si te van a quitar el apartamento, si te van a quitar el carro, si tus hijos no quieren venir a la iglesia, sino que yo voy contigo de la mano y la victoria será tuya en cuanto tú sigas confiando. Confía en Dios y verás la victoria. Pero hubo algo que Jehová hizo que nos llevó a la victoria. El cual muchas veces se nos invita a nosotros hacer. Y por eso es que a veces nos encontramos entancados, por eso es que nos ponemos desanimados, por eso es que el cristiano se frustra, por eso es que no alcanzamos la victoria, porque no alabamos a Dios. No usamos el instrumento más poderoso que Dios nos ha entregado, que es nuestra boca, para declarar vida sobre nuestras situaciones, sino que empezamos a decir vida y empezamos a decir, yo no llegaré, esto no se va a solucionar, ya esto se acabó, ya el final llegó, no hermano, Dios te ha dado una boca para que tú declares vida o muerte y depende de ti, depende de ti, depende de ti. Dile a Dios, confiar significa tener una esperanza firme hacia una persona o una cosa. Gloria a Dios santo. Pero muchas veces, eso es lo que pasa en los cristianos, no somos firmes, hay dos o tres que no están firmes todavía, no se han decidido si creer en Dios o creer en el trabajo, dependen más del trabajo que dependen de Dios, dependen más de los medicamentos, de aquel que es el sanador, de aquel que fue su chara, fuimos curados. Por eso no vemos el progreso, por eso no vemos la salida, sin embargo Dios viene y habla, y habla, y me dice confía en mí, estar quieto, confía en mí, confía en mí, y verás la victoria, confía en mí, que yo soy aquel, yo soy el gran, yo soy, el gran, yo soy el que el diablo no pudo defender, sino que me empujó a gloria, a matar. Sí, porque el enemigo pensaba, que crucificando a ese hombre, que crucificando al Hijo de Dios, ahí iba a parar todo, y ahí solo comenzó la gloria postrera, porque la palabra dice, la gloria postrera será matar. Yo no sé si van a ir perdiendo, pero la gloria postrera será mayor que la primera, suelta el pasado, porque lo que Dios tiene en tu futuro es mucho mejor, confía, solo confía, solo confía, solo confía. Jeremia 17, de 7 al 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y el año de sequía no se patigará, ni dejará de dar frutos. Jeremia nos enseña, que debemos estar plantados junto a Dios y su palabra, con el fin de echar raíces fuertes, y estando ahí vamos a poder ser íntegos, completos, fortalecidos, y podemos producir frutos. Pero hay dos o tres, que como no están firmes, y no se han decidido recordarse de la palabra de Jehová, sus raíces cuando vienen en la corriente, se llevan al árbol con todo. Es tiempo de decidirte, o confía más en Dios o confía en el hombre. La palabra dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Jesus, Jesus. Y aquí vemos el ejemplo de Josafá, que confió tanto en Dios, que cuando él salió a la guerra, sabemos verdad que cuando la gente sale a la guerra, van bien preparados, bien equipados, y dicen, yo voy a la guerra, tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo mi cambio, verdad, tengo la coraza, y todo lo que yo necesito. Pero Josafá, aunque el pueblo se preparó para ir, Josafá mandó a los levitas primero, y yo me imagino que ellos cantaban, y decían, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Dios, te adoramos Dios, porque fue algo que Josafá entendió. Y es que a través de la alabanza, era que iba a venir la victoria. A través de la alabanza, es que a veces obtenemos muchas victorias. Si hay que orar, si, debemos orar, debemos vigilar, debemos ayunar, pero si tú no abres tu boca, para darle gracia en antemano, por lo que es para hacer, si tú no abres tu boca, para declarar que la victoria es tuya, de nada te sirve, porque es necesario, abrir tu boca. Y la alabanza de estos levitas, como que de momento confundió a los enemigos. Y los enemigos empezaron a matarse los unos a los otros. Y yo me imagino esa escena de los enemigos matándose los unos a los otros, y yo me imaginé, mirándolos de una esquina, like, oh my God, ellos se dieron cuenta que no somos nosotros. Y empezaron a matarse ellos mismos. Y yo me imagino que había sangre por todo el sitio. Pero cuando subieron por la esquina a los de Judá, ¿qué di para pelear por si acaso? Pero confiando en la palabra que Dios le había dicho, de que la guerra era de él, que ellos no iban a tener que pelear. Entonces, ¿por qué tú a veces quieres pelear por tu propia fuerza? No es por nuestra propia fuerza. Esto es por Cristo. Esto Cristo es el que va adelante. Él es el que pelea por ti. Hubieron muchas veces que yo quería pelear por mi propia fuerza. Hubieron muchas veces que yo decía, I'm going to do it on my own, lo voy a hacer yo sola. Y hubieron muchas veces que fracasé. Y hasta que entendí que no era por mí, sino que era a través de él que yo iba a obtener la victoria. Ahí fue cuando yo empecé a pelear de la manera correcta. Sí, hermano, porque cuando digo pelear, no digo pelear con el hermano. No digo pelea con tu pastor, sino pelea con las huestes espirituales que están allá afuera, esos demonios, esos principados, que te han querido hacer la guerra y te han venido haciendo la guerra por mucho tiempo. Sí, porque en la iglesia no gozamos y cuando entramos a nuestra casa hay una atmósfera pesada. Y a veces no entendemos el por qué. Sí, hermano, porque como no acostumbramos a hacer en nuestra casa lo que hacemos en la iglesia, es por eso que la atmósfera como que es diferente, como que en tu casa tú no sientes la paz que sientes en él. Y es tiempo, amado, que en tu casa hagan lo que se llama un altar familiar. Y es que pongan a tus hijos a orar, ponlos a cantar, a leer las palabras, que ellos aprendan a ser guerreros y guerreras, porque ellos son nuestro futuro. Vive Dios. Cuando le permitimos a Jehová que pelee por nosotros, solo hacemos nuestra parte. Y nuestra parte es orar, es vigilar, es alabar. Josafán tenía todo para perder. Y yo me imagino que a lo mejor el enemigo pensará, le di un cantazo, pero se levantó. Le di otro cantazo, pero se levantó. Ay, pero le encontré una debilidad. Sí, porque aquí a muchos cristianos les gusta quejarse y darle la debilidad al diablo. No, amado, usted no puede decirle al diablo cuál es tu debilidad. Ah, no, 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 no. Hace algo bien. Ah, no, 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 no. Santo tú eres, Señor. Bien indebido, amén. Y es que le decimos a Satanás cuál es nuestra debilidad. A veces nos pasamos del día llorar y que llora, y ay, Dios mío. Es que yo no sé qué más hacer, Padre. Y la palabra es frente a nosotros. Es que yo no sé qué más. Confía en mí. Es que yo no sé qué más hacer. Pero tú no estás hablando. Confía en mí. Y queremos que las cosas sean como menos. Un minuto y ya Dios nos dio la solución. Y no, hermanos. Aquí hay que pelear. Aquí hay que fajarse de verdad. Aquí hay que sacrificar algo. Porque cuando la guerra se levanta en contra de ti es porque Dios requiere más de ti. Es porque te está procesando para llevarte a otro nivel. Y es necesario que tú llores. Es necesario que tú sufras. Es necesario que te calumnie. Es necesario que hablen mal de ti. No dejes que eso te estanque, sino que te empuja a una mayor gloria. Aleluya. Josafá puso a Dios primero. Santo. Él reconoció que Dios era más grande que su situación. Puso a Dios sobre Dios que su situación. Dios sobrepasó cualquier temor que tenía Josafá en su humanidad. Y en vez de esconderse o correr, se paró firme en su fe. Y yo no sé de ti. Pero hubo un tiempo, aleluya, en que yo había perdido la esperanza. Hubo un momento en mi vida en donde yo decía, pero no puede ser. Pero es que, Dios, yo no te veo obrando. Todos hemos pasado ese momento. Ese momento de desespero. Y no fue hasta que yo me puse firme y dije, no, yo voy a confiar en ti. Porque tú hablaste, yo voy a caminar. No importando lo que diga el enemigo. No importando lo que diga el hermano. No importando lo que diga el vecino. Yo voy confiando en tu palabra. Yo sé que tú abrirás camino. Porque tú abres camino. Tú eres milagroso. Tú eres todopoderoso. Solo me toca adorar. Solo me toca amarrar. Solo me toca humillarme ante tu presencia. Confía en Dios. Confía en Dios. Y verás la otra historia. Verás la victoria. Verás la victoria. Josafat vio la victoria. Al igual que David. Sí, porque yo me imagino cuando David se paró en aquella línea de guerra en contra de ese gigante. Él tenía que dar miedo porque Goyal era grande. Y yo me imagino que ese gigante se paró ahí y decía Ja, 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 ja. Mira que me mandaron este chiquitín. Y yo me imagino a David ahí. Yo no soy chiquito. Tú me verás chiquito en estatura. Pero en los ojos de Dios yo soy grande. Y él confió en Dios. Y ahí el gigante entimidiéndolo. Enense me dirigen. Enense me dirigen. Y le decía Oh, tú no puedes conmigo. Tú no puedes conmigo. Pero David entendía que había uno mayor que él que sí podía con él. Y lanzó la piedra. Y tumbó el gigante. Pero eso no paró ahí. Cogió la espada del gigante y le tumbó la cabeza. Sí, porque no es suficiente tumbar. Al gigante en tu vida. Sino que es necesario que tú le tumbes la cabeza. Porque puede ser que a lo mejor lo tumbaste en el momento y después se levante otra vez. Para hacerte la guerra. Pero David confió. Y en esta noche si tú te llevas algo de este mensaje es que confíes en Dios. Y verás la victoria. Hasta aquí mi parte. Que el Señor le bendiga. Aleluya. ¿Su nombre? Gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga.